Tal y como estaba previsto, el alcalde de Teruel, Miguel Ferrer, ha comparecido en rueda de prensa para explicar su anuncio de abandonar el partido aragonés. Ha llegado acompañado de 36 cargos más que han anunciado también su baja del partido. 17 alcaldes, 11 consejeros comarcales y un diputado provincial han firmado un manifiesto donde explican las razones que han motivado la decisión. Ha sido una decisión dolorosa, porque algunos llevamos más, bastantes más de 20 años en el partido aragonés. Naturalmente, esto no es una decisión que sirva de gusto ni muchísimo menos. Pero antes, cuando estábamos preparando esto, uno de los militantes me ha dicho una frase, dice, Miguel, si con decir una cosa yo creo que valdría. Digo, ¿qué cosa? Dice, pues cuando uno se va de casa es porque no está a gusto. Y esto es lo que está pasando en este momento en el partido aragonés. A nuestro juicio, el partido debería ser de los militantes, no los militantes del partido. No existe democracia interna, ni fuera autorizado donde se pueda discrepar y la maquinaria del partido no funciona. Nadie piensa en nuevas estrategias políticas, ni en nuevas ideas para llegar al ciudadano. Las pocas que hay son ocurrencias particulares y no se valora el esfuerzo individual, ni tan siquiera el esfuerzo conseguido por los cargos públicos, en la mayoría de sus casos, lo que prima es ser sumiso a la dirección. Aseguraban los presentes a la rueda de prensa que otros cargos apoyan el manifiesto y la decisión, pero no se atreven a seguirla por miedo a represalias. Los firmantes han asegurado que el par carece de disciplina, responsabilidad política e imparcialidad interna. Aseguran que los dirigentes ponen trabas a los que ellos mismos sitúan como cabezas de listas, pero el problema mayor es que el propio partido carece de cabeza capaz. Asegura Miguel Ferrer que no se ha sentido apoyado en su cargo. Esos argumentos que he podido leer en algún tipo de prensa, de que estaban buscando o que han buscado, que sí que es cierto que por parte de sectores del partido no han parado, tengo que decir que a mí me han ofrecido ser candidato de Teruel, y hace tiempo, pero que yo así, repito, no quiero ser candidato en estas condiciones. De su continuidad en el ayuntamiento, Ferrer afirma que si los portavoces municipales le aseguran que se producirá una mayoría que gobierne sin él, no será necesaria la moción de censura, pues no le tiene apego al sillón. Yo no seré un problema para la gobernabilidad del ayuntamiento de Teruel. Yo he hablado con todos los portavoces de los grupos políticos, iba a convocar junta de portavoces, pero los acontecimientos se han precipitado y no conducía nada, porque ya prácticamente había salido todo en la prensa. Ayer hablé con la teniente alcalde del ayuntamiento de Teruel y hoy he hablado con todos los portavoces. Y si hay una mayoría que se pueda establecer en el ayuntamiento de Teruel, no hace falta ni que plantee la moción de censura. Automáticamente, si esa mayoría se da, yo me iré del ayuntamiento. Miguel Ferrer ha querido contestar a José Ángel Biel, preguntándole cómo no se había dado cuenta en 16 años de que él no era el candidato esperado. Se alegra de que el par no se vaya a resentir, ni tampoco la ciudad, sino todo lo contrario. Ha hablado de que al par le espera un futuro espléndido y de que a partir de ahora se va a tener oportunidad de hacer un magnífico proyecto de ciudad y una magnífica candidatura de gestión y también de conseguir un revalsivo. Una ciudad que no ha podido ser hasta ahora, no habrá sido por mí. Yo en las anteriores elecciones no iba de candidato y busqué candidato al ayuntamiento de Teruel para el partido argonés, lo busqué yo. Alguien se encargó de que los nombres que salieron no fueran. Pero me alegro de que este futuro sea espléndido porque yo no deseo ningún mal, absolutamente ninguno, ninguno de los que estamos aquí al partido argonés. Ha lamentado no haber escuchado a gente de mi partido. A mí me gustaría saber qué gente. A lo mejor es la misma gente que en los tres años no ha parado de internamente dañar la imagen de un partido al que creo que le debemos por lo menos respeto. También de que las últimas encuestas electorales le daban al par un concejal menos en Teruel. Es cierto, nos daba un poco menos, 0,20 y tantos por ciento. Siempre a las encuestas al par le han dado menos. Y a los hechos me remito y me retocas hay. Pero este no sería un motivo. El motivo es por qué hemos perdido ese 0,24 y por qué, si soy el candidato en este momento más valorado por la gente de Teruel para ser alcalde, y por qué, si soy el más conocido, por qué no me vota. Se han descartado conversaciones con otros partidos y la futura creación de un movimiento nuevo, al menos de momento. No saben los 37 cargos qué futuro político les espera, pero creen que es pronto para hablar de este tema. No descarto nada, pero tampoco anuncio nada. Ni hay nada y querría que lo dijeran. Yo he oído las declaraciones de Luisa Fernández Arrudi y de Marcelino. Me han parecido las dos muy prudentes y muy ajustadas a lo que es un problema. Me han parecido las dos magníficas. Y creo que Luisa Fernández Arrudi ha desmentido también que hayamos entrado en conversaciones con el Partido Popular. Esto es lo que se quiere vender. De que nosotros ya tenemos acomodo en otro sitio. No tenemos ningún acomodo en ningún sitio, ni yo, ni en ninguno de los que estamos aquí. No han querido nombrar a nadie ni especificar el asunto que ha terminado desencadenando una situación que ya se anunciaba hace tiempo, pues la crisis interna se apreció notablemente con la destitución de Julio Esteban. No obstante, todos los presentes han querido reiterar su compromiso con Teruel. Nuestro compromiso con Teruel y con sus ciudadanos es indudable y deseamos mantenerlo por encima de cualquier otro interés partidista. Por ello, hemos decidido con gran dolor personal darnos de baja en el Partido Aragonés. Vamos a mantener las responsabilidades que tenemos y no volveremos a presentarnos en las próximas elecciones bajo las siglas del Partido Aragonés. No se van a resentir las coaliciones de gobierno y vamos a intentar cumplir con el programa de gobierno con el que nos presentamos a las elecciones, con el mismo ímpetu y esfuerzo que hasta ahora. Esperamos que la decisión tomada favorezca los intereses de nuestros municipios y que los ciudadanos sepan valorar y comprender. Por todo lo expuesto y habiendo tratado de resolver estas y otras muchas cuestiones de forma interna, sin dañar la imagen del partido y sin haber sido escuchados ni atendidos, solicitamos la baja y firmamos la presente. Espero que los ciudadanos comprendan nuestra decisión y no sé si la compartan o no, pero que ha sido una decisión, desde luego, muy meditada, muy dicha a los mandos superiores, no solo de ahora, sino de hace muchos años, y que lo que lamentamos y lamento personalmente es que en este partido no haya nadie que tome decisiones como las tiene que tomar. Es decir, un partido sin un dirigente, sin una cabeza, no funciona. Y esto es lo que creemos que está pasando en este momento en el partido de Aragones.